Bueno, en este video vamos a hablar un poquito de las señales viales ¿Ustedes saben que lo que significa eso? Si no lo saben, les voy a pasar a explicar en este video Así que bueno, me entro y entro y empezamos nomás Bueno, vamos a empezar hablando por las señales Que obligan, que restringen, digamos, que prohíben Las cuales, bueno, pueden ser la señal hexagonal de pare La señal redonda de prohibido adelantar o el adelantamiento prohibido Vamos a poner también un ejemplo claro de la velocidad máxima permitida Dentro de esa vía de circulación, ya sea una ruta convencional o una autopista Y vamos a poner también un ejemplo de una señal circular En el caso de una mínima Una mínima establecida que también nos obliga Las señales circulares pueden ser de color rojo y blanco O toda roja, como en el ejemplo de la señal de pare Este tipo de señales nos están prohibiendo, obligando, nos restringen Y hay que conocerlas para no tratar, digamos, de no cometer ninguna infracción De estar bien pulido en ese tema para poder manejar bien Bueno, las otras señales viales que podemos dar a conocer también Son las señales Las otras señales viales que podemos dar a conocer Son las señales Las cuadradas O rectangulares Que pueden ser verdes Blancas O negro Las cuales informan De una localidad próxima O de una entrada de algún pueblo O algo Supongamos Vamos a poner un ejemplo En la pantalla De las señales Rectangulares, digamos De los puentes Cuando uno va por autopista Y se va acercando a una entrada O un acceso Nos encontramos con este tipo de señales viales Las cuales, bueno, nos están informando De cuántos metros O cuántos kilómetros queda Cierto lugar Cierta localidad O cierto acceso En este caso Bueno Ahora pasaremos a las señales preventivas Las cuales pueden ser también Digamos Pueden ser En forma de rombo O pueden ser también cuadradas Que se identifican por ser Negro con amarillo O Naranja Con negro Por ejemplo Naranja Pueden ser Una señal vial De una obra en construcción De una ruta, digamos En construcción Y de una zona De un Y de un cartel Digamos Señal vial Amarillo Con negro Vamos a poner Ejemplo este O de un balén Y una romada De Que se está aproximando Uno A una escuela Y hay que ir despacio Hay que tener cuidado Caminos sinuosos También puede ser Cuando hay zonas De desmoronamiento En las zonas Montañosas Y bueno Esto ¿Qué significa? Bien manga ¿Qué significan Estas señales viales? Así en forma De rectángulo Con una flecha Significan Curva Peligrosa Una sola flecha Significa Curva peligrosa Dos flechas En rojo Significa Curva muy peligrosa Y ya cuando tiene tres Es que es la curva Muy muy peligrosa Digamos Va a tener que disminuir Mucho la velocidad Obviamente Y vamos a tener que Tener cuidado En esa En esa zona Para Obviamente Tomar la curva bien ¿No? Y no pasarnos el largo Contra En guardarraiz En este caso En el campo Nos usan guardarraiz Podemos pasar Obviamente De largo Nomás Para la tierra Más de caernos Nos va a pasar Obviamente Y por ahí Podemos pegar Un rafón O podemos Chocar Contra algún Alambrado O algo Pero igual Igual No Hay que tener Siempre cuidado Este tipo De señal Que estamos Viendo acá Nos informa Que acá Estamos pasando Por una Zona Donde hay Un alcantarilla Un desagüe Digamos Y bueno Tenemos También Las señales Viales Que son Que nos informan Algún semáforo O algo Las cuales También pueden ser Así Medios rectangulares Y nos informan El semáforo A cuantos metros Está O la onda verde Supongamos Bueno gente Es para que Es más que todo Este video Es para darle Un pequeño Pantallazo De Bueno Las señales viales Que se usa Aquí en Argentina Y capaz Que se usa En todo el mundo Obviamente Para Para poder circular Bien Hay que reconocerlas Como son cada uno Por su color Y forma Y lo que nos indica Cada señal vial Así podemos Obviamente Reconocerlas Y manejar bien Porque bueno Vamos a poner ahora Un ejemplo claro De Recién que me pasó De Que bueno Hay que saber Usar las rotondas Hay que saber Usar las rotondas Que es lo más importante De decir Quien es el que entra El que tiene prioridad Hay que saber Reconocer unas rotondas Y decir Bien Quien tiene prioridad En unas rotondas El que entra El que va circulando O el que va más rápido La respuesta Es la correcta La 2 El que circula Es el que tiene prioridad Yo miren Ahí les pongo Un ejemplo En donde Yo Aminore la marcha Bajé la marcha mía Lo dejé pasar al auto Porque él venía Dentro de las rotondas Y de esta forma Después que él pasó Yo Continué En las rotondas Digamos En tren Así que bueno gente Espero que este videito Les guste Esto es Mangy Motoblog Cómo identificar Las señales viales Nos estaremos viendo En un próximo video Gente Que tenga muy buenas rutas Y bueno Los invito a suscribirse A los que no estén suscriptos Que sé que miran mis videos Y no se suscriben Así que A vos Que ves mis videos gratis Te invito a suscribirte Dale acá Al botoncito De suscribirse Y no perdas nada Porque es gratis amigo No se